Víctor, ¿quién crees que gane? Jorge Edson, ¿quién crees que gane? Yo no Yo creo que Slayman Jorge, ¿quién crees que gane? Jorge o Slayman Ok, Fer Creo que Jorge Ok, Feraz Slayman No me atrevería a decir, pero yo sí creo que el campeón va a estar entre Jorge, Slayman, Marco O hasta puedes ver que Fer pueda ganar Jorge Ok Roger, ¿quién crees que gane? Sé que Jorge, pero Edson Dani, ¿quién crees que gane? El Edson Tiro 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 Todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!